A mí me encanta el profeta Abacuc. Viviendo en una situación muy angustiante, muy difícil. En lo político, en lo religioso, lo que el profeta ve es realmente angustiante. Sin embargo Abacuc termina su libro profético con algo muy bello. Y dice, no voy a decir textuales palabras, pero dice, yo voy a esperar en el Señor. Aunque la higuera no florezca, aunque la vidno dé frutos, aunque no haya el fruto del olivo, aunque no haya vacas, aunque no haya ovejas, igual yo me alegraré en Dios. Igual yo voy a esperar. Igual tengo esperanza. Y de alguna manera está marcando un elemento muy importante en la esperanza. En donde no reside tanto en lo que veo, en lo que tengo, en lo que poseo, sino que la esperanza genuina y trascendente encuentra su plenitud cuando yo espero en Dios. Aunque no tenga ni hierba de ayer secándose al sol, igual voy a esperar en el Señor. Y yo creo que el tema de la esperanza es un gran tema. Porque hay mucha gente con desesperanza. Y probablemente, pero es un postulado, porque nos hemos acostumbrado a poner la esperanza en cosas que no merecían que esperemos algo de ellas. Y no hemos puesto la esperanza en lo que sí merecía que yo espere. El salmista decía, yo me levanto a la mañana, oro a ti, busco tu rostro y espero. Espero en Dios. La esperanza en una persona, que es Dios. El profeta Habacuc, junto al principio del capítulo 2, junto a la actitud de la espera, la espera con fe, donde dice, todavía falta para que se materialice el sueño. Termina todo ese párrafo diciendo, que habla de la esperanza, de esperar a Dios, diciendo, Vetsadik pe munato y jie, y el justo en su fe vivirá. Que es considerado por los sabios del Talmud como una de las definiciones de la fe de la Biblia. La fe de los versículos que mejor definen lo que es la fe en la Biblia. El justo en su fe vivirá. Tener fe significa luchar por un ideal. Y toda lucha por un ideal significa ir en pos de ese ideal, trabajar y no tener ese ideal inmediatamente. Más aún, como es un ideal, seguramente por siempre será inalcanzable. Cuando pienso en esperanza, en el concepto exacto así, muy específico de esperanza, que en hebreo se dice Tikva, Le Kavot es, no es lo mismo que esperar, porque esperar en hebreo se dice Le Hakot. Pero Le Kavot es esperar en el sentido de, espero que esto ocurra, que esto se dé, que esto se materialice. Aníme Kavé She. Yo espero que, que tal cosa se transforme en realidad. Esto me trae a la mente el capítulo 37 de Ezequiel. Cuando Dios le dice al profeta, ¿sabes lo que son estos huesos resecos que se ven en el valle? Toda la casa de Israel, todos aquellos que están en Babilonia, después de la destrucción del templo de Jerusalén, o antes todavía, cuando Nabucodonosor fue sacando a mucha gente de Jerusalén, la fue llevando a la diáspora babilónica. Entonces, le dice Dios al profeta, esto es toda la casa de Israel que dice, Avda Tikvatenu, se ha perdido nuestra esperanza. Hemos sido totalmente destruidos. Y allí la fuerza del profeta, de la imagen, es cuando Dios le dice a Ezequiel, di al pueblo de Israel que estos huesos, ellos se habían reflejado ya como cadáveres, pero cadáveres resecos. Yo voy a poner tendones y voy a extender piel y los voy a transformar en seres vivos y nuevamente los sacaré de sus sepulcros y los llevaré a la tierra de Israel. Hay una historia interesante con respecto a esa expresión del libro del profeta Ezequiel. A principios del siglo XX, un poeta en hebreo, se llama Naftali Himber, escribió un canto a la esperanza del pueblo judío de volver a la tierra de Israel. Y ese canto tuvo tal impacto que se transformó en el himno del movimiento sionista y hasta el día de hoy es el himno del Estado de Israel. Ese canto se llama Nuestra Esperanza. Y el estribillo toma justamente esas palabras de Ezequiel, pero diciendo, aún no se ha perdido nuestra esperanza. Odlo Avdat y Kvatenu, de volver a la tierra de Israel, construir una sociedad llena de espiritualidad, y bueno, volver a Zion, una palabra, volver a ese ideal, ese sueño de un retorno profundo, hablar en hebreo y a volver a las fuentes más profundas, que es el ideario, así nació así, del movimiento sionista. Hay un versículo en el libro del profeta Oshea, que me hace recordar de vuelta, Tikvá, donde dice, y el valle feo M. Cajor se va a transformar en Petah Tikvá. ¿En qué? En un pórtico de esperanza, como el nombre de una de las ciudades de Israel, que se llama Petah Tikvá. La esperanza, evidentemente, que tiene que ser en verredor de un ideal, y que tiene, en el caso nuestro, tiene que ver con Dios. La espera de una vuelta, de una manifestación de Dios en la realidad humana. Eso es, de alguna u otra manera, es algo que tenemos en común. Para el cristianismo, la parucía, la revelación del Hijo de Dios. Jesús, para nosotros, un rey de carne y huesos. El Mesías no es nada más que un descendiente de David. Bueno, Jesús también lo era ahí, lo que nos diferencia con el cristianismo. Pero lo interesante de la cuestión es que desde un punto de vista simple y sencillo, lo que nos une es una esperanza de que es posible un mundo con una presencia de Dios mucho más fuerte, mucho más significativa, que no es meramente un sueño, porque esto es la cuestión de la esperanza desde el punto de vista de Ezequiel. Trabajen, vuelvan a acción. Como al final volvió, Ezra, Nehemiah, Nehemiah en hebreo, volvieron y reconstruyeron lo que después fue la época del segundo templo de Jerusalén. No es meramente quedarse con los brazos cruzados y no hacer nada. Hacer, trabajar, comprometerse para que todo aquello que estamos esperando de alguna manera se acerque a nosotros. Si queremos transmitir esa esperanza, también tenemos que trabajar con nuestros hijos, diciéndoles, no sé si voy a alcanzar a materializar tal dimensión de espiritualidad, pero por lo menos llévense ustedes el desafío. Sepan ustedes que fue un desafío de mi vida, fracasé, no importa. Ustedes tenganlo como desafío. Un gran ideal y trabajar en pos de él. No pensar. Todo vendrá de él. Hay un dicho en hebreo, no nos podemos basar en el milagro. O sea, alguien que necesita algo no puede decir que Dios me ayude en quedarse sentado. No, la esperanza está en trabajar. Que seguramente, y aquí viene la unión de los dos conceptos, Dios te va a ayudar. Esforzate para salir de una situación dada. Ten esperanza de que algo va a pasar realmente y esforzate el punto de vista intelectual, el punto de vista físico, trabajando para alcanzar eso que querés alcanzar, que te va a permitir vivir mejor, desde el punto de vista material también, para poder vivir mejor desde el punto de vista espiritual. Y que él te va a ayudar para eso. Pero hay que ir en pos de eso. No pensar, tengo la esperanza, pero que él haga todo el trabajo. Tenemos una sociedad con Dios y en la sociedad ambos tienen que trabajar. La esperanza es una actitud humana que se da entre la herencia y la utopía, ¿no es cierto? Hace poco, no me acuerdo dónde, leí una frase más o menos así. El presente no es solamente lo que nos dieron nuestros padres, sino también lo que nos prestaron nuestros hijos para que se lo devolvamos. Qué bueno. Está muy fuerte, me gustó la frase. Vivir en esperanza es mirar a los padres que te dan toda una tradición, toda una trayectoria, y mirar a los hijos a quienes vos le tenés que dar esa trayectoria. Y aquí entra en juego un concepto que es clave en la esperanza, el concepto de utopía. O sea, dado que mira y se relanza al futuro, la esperanza tiene una dimensión utópica, pero ¿qué tipo de utopía? ¿Una utopía meramente nominalista o ideológica? No. Una utopía histórica. En nuestra concepción judío-cristiana la esperanza tiene una utopía histórica que está enraizada en la promesa de Dios y en el juramento con que hace esa promesa. Promete a Abraham esto bajo juramento y Abraham creyó y porque creyó en esa promesa pudo realizar, creyó incluso en el momento en que Dios le pedía el sacrificio de la promesa, ¿no? Como me prometes y ahora me mandas a sacrificar. Creyó y eso, dice San Pablo, le fue reputado en justicia. creyó creyó contra toda esperanza. O sea, el juramento de Dios y la promesa son los que encuadran nuestra utopía. O sea, no es una utopía de tipo gnóstico o de tipo ñuello, de tipo etéreo. Es una utopía histórica. la nuestra. Nos relanzamos adelante llevando una herencia pero que la tenemos que hacer florecer para darle a nuestros hijos mejor que como la recibimos. Esperar contra toda esperanza es cuando a veces el presente se vuelve adverso como los casos de esclavitud mencionaba el rabino recién de Babilonia cuando todo un pueblo era esclavizado durante siglos ¿no es cierto? Y ahí seguía esperando y seguía esperando ¿no? Cuando uno lee el libro de Esther uno ve ahí en el mardoqueo esa esperanza que se la transmite y de alguna manera diríamos hoy en porteño la aprieta a la reina Esther para que se haga cargo de su promesa y se juegue para que esa esperanza sea fruto ¿no es cierto? Y también en las esclavitudes que hemos vivido en el siglo pasado ¿no? Hombres y mujeres de fe esas abuelas que en todo un estatismo ateo transmitían la fe a sus nietos y la salvaron porque esperaban que el Señor iba a cambiar la situación o más duro y más doloroso todavía esos hombres y mujeres que cuando entraban a la cámara de gas en los campos nazis recitaban el Shema Israel Adonai o sea pese a todos creemos pese a que sabemos lo que nos va a pasar ahora pero creemos que la promesa con juramento va a estar o sea es un relanzarse al futuro pero sobre una base muy incomovible la esperanza cristiana tiene eso ¿no es cierto? y que históricamente ha probado que tiene sus raíces bien puestas esperanza judeo-cristiana dije cristiana pero es la misma esperanza judeo-cristiana ¿no es cierto? una historia que que yo conocí a través del ministerio del ministerio bíblico en en la en la Rusia cuando cuando se abre de alguna manera y es este la de un la de un obispo cristiano muy anciano que después de décadas le permitieron nuevamente dar su sermón en la iglesia y este ministro de Dios predicó con una fluidez extraordinaria entonces le preguntaron pero escuchame hace décadas que no que no predicás ¿cómo es que no me perdiste el pulso a la predicación? y le hice porque yo todos estos años cada domingo preparé mi sermón cada domingo preparé mi sermón con la esperanza de que iba a llegar el día que le iba a dar y ahora tengo sermones hasta que me muera la esperanza de Martin Luther King que decía si yo aunque me digan que el mundo se acaba mañana yo igual plantaría mi manzana y ahí se unen esos dos elementos que me gustaron mucho que ustedes mencionaron uno que tiene que ver con el esfuerzo con el trabajo porque no hay esperanza en el vacío es muy lindo decir si yo espero me siento y que Dios arregle las cosas y se acabó yo sé que Dios siempre tiene las de espada en la última mano pero no por eso me voy a quedar sentado esperando que venga la última mano y el otro elemento que tiene que ver con la utopía el trabajar por la utopía creo que se pueden unir no son contradictorios en lo que se dice del mundo postmoderno que ha sido la muerte de las utopías nosotros como hombres de fe rescatar el elemento de la esperanza como una utopía que se trabaja y que esperamos que va a llegar y que debemos transmitir a nuestros hijos en una cultura estamos grabando el programa desde Buenos Aires y el porteño tiene una forma de ser muy especial ¿no? su escepticismo decir esto no arregla a nadie levantemos la cabeza miremos hacia adelante y lo que aparentemente puede ser en muchos momentos terribles de la historia de nuestro país un valle de huesos secos Dios puede transformar todo eso en algo que tenga vida plena la esperanza es un motor fundamental es una de las tres virtudes teologales San Pablo las menciona la fe la esperanza y el amor y la esperanza es fundamental y la esperanza que Dios no de una manera increíble muchas veces en cosas simples Dios me va a tender una mano en un momento en el camino va a mostrar bueno ahora es por aquí bueno ahora es por allá bueno ahora camina por ahí y Ezequiel no sé si yo lo elegiría pero la Biblia lo dice así que fue el rey más más grande que no hubo ninguno mayor que él ni antes ni después que él quizá por la circunstancia histórica que le tocó vivir a Ezequiel y aclara que Ezequiel cumplió los mandatos del Señor pero hay un elemento y fue un acto de esperanza muy fuerte en tomar la decisión como líder del pueblo esto es así hasta acá llegamos ahora hay que seguir adelante de acuerdo a la ley de Dios y esto es lo que no va a dar esperanza y vida a nuestro pueblo y futuro como líder como rey pero también hizo otra cosa que hay que animarse a hacer destruyó la serpiente de cobre y era un elemento en donde histórico de fe en donde él veía que era un problema para la esperanza porque la gente comenzó a adorar la serpiente en lugar de adorar a Dios y él toma la valentía de destruir la serpiente de cobre y se aferra al aire de Dios y está dando dos mensajes de esperanza para mí muy fuertes que los invito si quieren avanzar sobre ellos uno es que podemos tener una esperanza que tiene apariencia de buena pero que en realidad no lo es como en este caso la serpiente de cobre y que sí hay una esperanza genuina que sí nos lleva a la realización de las utopías como en este caso el cumplimiento de la ley del Señor hay un pasaje en la literatura talmúdica donde se preguntan acaso una serpiente puede puede dar vida acaso una serpiente mata porque en un momento dado los hijos de Israel así aparecen en el libro de números pecaron delante de Dios y entonces les mandó serpientes y Moisés le dijo adiós bueno ayudame ahora que aquellos que son picados por las serpientes que puedan salvarse entonces le dijo bueno haz una serpiente y colócala arriba de un lugar muy muy visible algún tipo de cerro me imagino algún tipo de elevación que había en el terreno decimo tal nes dice ahí en hebreo y cuando los hijos de Israel van a mirar eso van a salvarse de la picadura de las serpientes entonces el tabú se pregunta acaso una serpiente da vida una serpiente puede dirimir entre la vida y la muerte una serpiente de cobre y la respuesta es no cuando ellos elevaban la vista recordaban a Dios y entonces allí ellos superaban al veneno de de las serpientes lo mismo con la guerra de Amalek que leemos en el libro de Éxodo que mientras las manos de Moisés se mantenían elevadas el pueblo de Israel vencía el campo de batalla entonces por eso este Aarón y Hur le mantenían las manos levantadas se pregunta el Talmud las manos de Moisés son capaces de dirimir lo que pasa en el campo de batalla no cuando ellos elevaban la vista no veían las manos veían a Dios ahora hay que ver cuál es ese ideal este es un punto muy importante en pos del cual yo voy en pos del cual yo trabajo porque la esperanza es bueno yo quiero materializar esto cuando la esencia de ese ideal es un mundo de paz cuál es el ideal bíblico no más guerras no más Isaías 2 Miqueas 4 un mundo cada uno bajo la higuera tranquilo paz bondad y cariño entre la gente entendimiento no más lo que pasó con la torre de Babel que al final se mezclaron las lenguas porque en esencia para lo único que se entendían era para construir el ideal cuál era construir una torre la esperanza era que llegara a los cielos con esa torre y entonces qué va a pasar ya vas a llegar a los cielos y entonces qué va a pasar con tu condición humana aún llegando a los cielos a veces nosotros ponemos el énfasis hoy en día en la técnica vamos a alcanzar tal cosa tal otra cosa y qué pasa con la problemática humana la esperanza nuestra no tiene que ser solamente vamos a llegar a desde el punto de vista tecnológico sino vamos a llegar a lo espiritual y lo tecnológico nos va a ayudar yo no digo aplicar lo tecnológico tengamos también metas muy muy ambiciosas ideales desde el punto de vista tecnológico todo empieza como un ideal y hay una esperanza de alguna vez fue una esperanza de cifrar el código del genoma humano hoy en día bueno esa esperanza superando se logró materializar superando todo tipo de escollos técnicos pero tiene que ser una esperanza en dos aspectos por un lado lo tecnológico lo coyuntural por otro lado y esto es lo más importante ¿qué espero yo y con qué me comprometo yo en lo referente a la condición humana? ¿a dónde quiero llegar? ¿en pos de qué estoy trabajando? aquel que tira una bomba aquel que hace un atentado ¿en pos de qué está trabajando? ¿en pos de qué esperanza está trabajando? y eso eso es la brújula estoy hablando ahora a nivel social general esa es la brújula de que determina el norte de nuestras acciones en base al ideal de nuestra esperanza por otro lado está la esperanza individual a mí me gustaría superar tal enfermedad eso ya es otro nivel donde por supuesto que el concepto de esperanza es importantísimo sabemos la el peso que tiene lo psíquico sobre lo físico y es una unidad psicofísica del ser humano pero siempre el el final es debe ser bueno esperanza con respecto a qué esperanza que Dios me ayude yo quiero una ayuda de Dios pero para qué cuidado que muchas guerras se hicieron en nombre de Dios para pragmatizar ciertas esperanzas que gracias a Dios no se pragmatizaron siempre hay que ver cuál es ese norte y la Biblia nos da el norte un mundo de paz un mundo de entendimiento un mundo de integridad un mundo donde el hombre trabajando en el día a día llega a conformar dentro de la imperfección de lo humano cierto ideal es la misma misión para la cual fue creado el hombre para la cual recibió la promesa y el juramento de Dios ¿no es cierto? seguir adelante para poder encontrarse con él en esa plan y en esa plan en esa plan y en esa plan Yo me atrevería a decir hoy día que este mundo es un mundo desesperanzado, en general, desencantado, y por lo mismo tiene que fabricar esperanzas, entre comillas, utopías de tipo nominalista, agnóstico, de cualquier otro tipo, ¿cierto? La tiene que fabricar. Tiene que fabricar encantamientos temporales. Si recorremos el catálogo de los mil y una encantamientos que los hombres buscan para alienarse, cuando falta una utopía consistente, uno se desencanta porque desespera y busca encantamientos. Busca, podemos decir, aquello que lo divierta del camino, lo aparte, busca diversiones, entre comillas, encantamientos. Que hoy son y mañana no son, pero mañana la suplo por otro y por otro y por otro. Y a veces da pena ver cuando el corazón humano no se abre a recibir esta esperanza real, fundada en una promesa con juramento de alguien que puede prometer, y cuyo juramento es irrevocable. Cuando uno se abre, ¿cómo termina en estas formas de encantamiento que son idolátricos? Son pequeños ídolos, ¿no? Que uno se va armando y después los deja porque no los llenan, no los satisfacen. Pero lo entretuvieron un ratito. Como que hay que saber distinguir entre lo que es un encantamiento, de lo que es el encanto de una esperanza grande. Una esperanza que te lleva a tomar lo que recibiste, a superarlo en el presente y entregarlo a tus hijos. El encantamiento siempre es un alivi, es una alienación. Y el recurso a los alivis hoy día está a la mano de cualquiera. En cualquier orden de cosa. Más aún, es el recurso más usado. Porque salgo de mi situación actual, para ir a otra ilusoria total, que me encanta, como juega en la flauta y entonces que la serpiente queda encantada, bueno, me encanta. Y me aliena de la realidad. Este es un problema grave cuando hay falta de esperanza, ¿no? Suplirla por los encantamientos, ¿no? Que a uno lo dejan vacío y necesita. Es como una droga, el encantamiento a uno lo va haciendo adicto a nuevos encantamientos. Y no es la esperanza medular la que planifica, la que vuelve a lo mismo. Recibe la herencia, la elabora y la proyecta hacia allá. Hoy la esperanza martirial, ¿no? A la que me referí en esos pueblos que son esclavizados, ya desde el pueblo de Israel, o en el siglo pasado, o esa esperanza que no... que uno no tiene explicación. La abuela que en un mundo ateo, repito, le transmite la fe a su nieto, saltando sobre sus padres ya ideologizados, o aquellos que al entrar en la cámara de gas seguían diciendo, pese a esto, esperamos porque sabemos que tú eres el Señor. No es la promesa. Esa es la esperanza martirial, ¿no? La que no tiene ningún encantamiento. Pero yo creo que el mundo de hoy es un mundo desde ese punto de vista del último planteo suyo más duro que el del siglo pasado. Porque en el siglo pasado, es verdad, se jugaba mucho con el concepto del ateísmo. Me acuerdo en mi niñez escuchar gente de ideas comunistas, socialistas, pero tenían un ideal. El ideal existía. El ideal era el hombre puede. El hombre... Alejaron a Dios. Pero junto al hombre religioso, la actitud, o sea, el denominador común, era luchemos que se puede lograr un algo mejor. Hoy en día, en la realidad occidental en la que estamos viviendo, ¿con qué es el compromiso? Con las cosas, con el aquí y el ahora, aún esa idea, aún está algeversada de ideal, de ideal sin Dios. Porque para poder llegar a tener un ideal con Dios, por lo menos, tenemos que incorporar el concepto de idealismo. No dijeron que murió solamente en las utopías. Se dice también murió en los idealismos. Y es un mundo triste, un mundo sin ideales. Es un mundo, como dice Isaías, comamos y bebamos, que mañana moriremos. y aquí está el punto de la esperanza, que es el tema que nos está convocando en este momento. Un hombre que no tiene absolutamente nada para qué esperar, que no tiene para qué obrar, es un mundo muy oscuro, realmente muy oscuro. La esperanza, en gran medida, es una luz que sabe iluminar lo que estoy haciendo ahora y me sabe tener un sentido de que va a haber un mañana, un mañana que va a ser mejor. Entonces, estamos en una realidad donde todo tipo de, por otro lado, de expresiones extremales en las grandes religiones están apareciendo y otro tipo de, por otro lado, de expresiones religiosas, ya hablemos ahora del campo de aquellos que sí depositan la esperanza en Dios. Pero a veces esa esperanza es depositada de una manera muy extremal y no a través de las alas que requiere también el sentido más profundo de la esperanza. Los profetas me hablan en términos muy extremales pero extremales de justicia. No quiero no quiero que haya que haya huérfanos expoliados en la sociedad ni viudas que estén que estén tiradas en la miseria. Hay que ir y ayudarlos y todos los necesitados hay que levantarlos. Pero que se refiere al culto, por ejemplo, en sí mismo, hasta no estuvieron en contra un Isaías, por ejemplo, no estaban en contra de lo que pasaba en el templo de Jerusalén pero lo relativizaban. Cuando el capítulo primero cuando dice ¿qué acaso Dios pidió que ustedes pisoteen con vuestros animalitos en el templo de Jerusalén? Sí, lo pidió porque estaba prescripto pero que no lo pisoteen en ese sentido. Que el culto y todo lo ritual sea un elemento más dentro de una realidad de amor, de justicia, de lo que yo llamaría el lumen real de la esperanza desde el punto de vista bíblico. No se detiene los profetas en lo ritual. Dicen es muy importante pero cuidado mientras tenga junto a lo ritual mientras haya algo que le dé un sentido a todo eso. Y a veces ya en la religión de nuestros días vemos un énfasis en lo ritual y una escasez en la lucha por la justicia, por la bondad, por la misericordia, por la elevación de todo y cada uno de los miembros de la sociedad. Alas. El real ideal bíblico para mí requiere alas para que haya una hermandad y sólo así todos juntos podamos de alguna manera ver el rostro de Dios. Dos o tres palabras que mencionaron que me dejaron pensando coincido plenamente en el tema del ideal como parte directa de la utopía y creo que cuando uno cuando uno pierde todo eso va a la inmediatez. La fe puede contribuir a salir de esta inmediatez a esta desesperanza. Uno lo percibe. No necesito leer un libro. Uno camina por la calle, toma el tren, toma el subte, habla con la gente, con el diariero y hay como una como bien dijo el cardenal hay una sensación de desesperanza. Bueno, ¿qué le decimos a esa persona que nos está viendo desde la fe? ¿Cómo puedo recuperar esa esperanza? Que no sé en qué camino de la vida lo perdí. Ya ni me acuerdo cuando la perdí. Pero quiero recuperar esa esperanza porque no puedo vivir sin utopía, sin ideales y sin esperanza. Desde el punto de vista cultural la inmediatez si bien por un lado es una maravilla por otro lado si no sabemos regular bien ciertas cosas puede llegar a ser tremendamente perjudicial. por ejemplo antes cuando alguien quería tener mantener un contacto con un ser querido en otro país se sentaba escribió una carta hasta cuidaba el léxico y buscaba las palabras justas hoy en día todos prácticamente lo hacemos en tiempo real escribimos un email y si el hombre está del otro lado de la computadora recibimos el email y si no a través de ciertos métodos de la computadora podemos llegar a hablar tranquilamente con la persona o escribir tranquilamente en tiempo real uno escribe y ya tenemos la respuesta todo está ya aquí y ahora cuidado que nuestros chicos se están criando con este ya aquí y ahora no hay un tiempo no hay una educación para el tiempo de espera no hay una educación y la impaciencia es algo que caracteriza nuestra sociedad ahora por otro lado a qué se debe la desesperanza del televidente que usted se refiere eso está atado no solamente a esta cuestión de inmediatez sino a otro tema y que es el tema de la frustración cómo decirle a un hombre frustrado tremendamente frustrado aún así lucha por un mundo mejor o tener la esperanza de que puede haber un mundo mejor cómo hacer frente a muchos argentinos que dicen bueno esta es la realidad en que vivimos y esperar una Argentina mejor o cómo decirle a alguien que está viviendo en condiciones que no vio ni a su abuelo ni a su padre con un trabajo digno y hay muchos así hago carne de esas personas y debemos insistir de una y mil formas y yo creo que es nuestra labor como dirigentes espirituales para decirles pese a todo no abandonemos los valores que conforman ese sentimiento de esperanza y obremos para que algún día nuestro medio nuestra Argentina nuestra casa tenga una realidad mejor hubo muchos inmigrantes que vinieron aquí con con las manos vacías y sacaron callos en sus manos trabajando en Argentina yo recuerdo mi niñez el albañil que vino a arreglarnos las cosas que era un inmigrante italiano y cómo trabajaba y como tenía una esperanza de vivir con dignidad de su trabajo como lo hacía de tener alguna vez una realidad mejor muchos esa realidad no la vieron pero de que es posible alcanzarla eso no lo podemos perder y lo más importante en el momento que todos de que haya una gran mayoría que realmente estemos consubstanciados con esos valores y con esa esperanza y obremos de tal forma sin lugar a dudas que vamos a tener la Argentina que queremos sin lugar a dudas aquí es un problema de valores realmente cómo materializar una sociedad más justa una una sociedad que esté basada en los valores de los profetas que fue el ideario también ideológico de movimientos socialistas etcétera etcétera Amós las palabras de Amós las podrían tomar tranquilamente bien todos los movimientos que hablan de justicia social en ese momento el momento que realmente seamos muchos los que estemos embanderados con con esa esperanza y estoy seguro que vamos a caminar a ritmo acelerado hacia hacia una realidad de no haya más índice de pobreza en la Argentina más allá de las discusiones de cuál es ese índice el ideal para mí es un índice de pobreza cero eso eso debió la esperanza en últimos años es un regalo de Dios nosotros por nosotros mismos no la podremos lograr podemos lograr pequeñas esperas pero él nos hizo constitutivamente expectantes habló de frustración cuando hay frustraciones se pone a prueba esa dimensión expectante del hombre esperanzadora que Dios la pone ya el autor de la carta a los hebreos nos va a decir aférrense a la esperanza que se les propone aférrense porque la esperanza es un ancla que ya tenemos clavada en la otra orilla o sea no perder esa dimensión ya está el ancla en la otra orilla aferrate a la soga es la esperanza que le propone porque la esperanza no defraude y esto lo quisiera dejar muy claro la esperanza nunca defraude recuerdo dos pasajes bíblicos que nos pueden ayudar en esto cuando los ancianos de Betulia le ponen a Dios un plazo y dicen bueno si no se arregla si no hay lluvia en tantos días nos rendimos es una mujer con voz de profeta que les dicen quienes son ustedes para ponerle plazo a Dios acuérdense de como probó Abraham de como probó Isaac es decir la memoria del pasado como fortalecimiento de esa promesa hacia el futuro para no defraudar y el otro pasaje es Job 19 cuando Job en medio de sus llagas de haberlo perdido todo en su despojo total dice eso yo sé que mi redentor vive y que el último día lo veré y con mis ojos lo veré en medio de la desesperanza más grande no pierde la esperanza y se vuelca yo diría a todos los hombres y mujeres que están pasando por momentos de prueba de oscuridad se recuerden de la valentía de Judit que les recordó la memoria de esa promesa con juramento y de la serena esperanza de Job me gusta esto de Job porque en medio de su obra magnífica el Mesías Händel cuando después de cantar la resurrección del Señor con una aleluya magnífico y todo da el mensaje probablemente de punto de vista musical más bello que tiene el oratorio con esas palabras de Job y la soprano con mucha serenidad canta la esperanza I know that my Redeemer live es decir yo sé que mi Redentor vive eso que los grandes artistas pescaron ¿no es cierto? recordar la memoria y saber que Él vive y mirar el ancla donde la tenemos clavada porque la esperanza no defrauda y quiera Dios que esto que nosotros estuvimos reflexionando a través de los pasajes que comenzamos con Abacú que a pesar de no tener nada de lo material de lo visible él seguía esperando en Dios la búsqueda de la utopía y luchar y trabajar por la utopía de los ideales la búsqueda de un Dios que está más allá de las circunstancias que puede superar aún circunstancias terribles para individuos o como pueblo como fue el caso del pueblo judío con la Shoah y un Dios que tiene la última palabra y esa palabra muy profunda que el Señor Cardenal mencionó en el texto bíblico con la cual yo me voy a permitir cerrar esto a los que están buscando la esperanza porque la han perdido en algún lugar del camino de la vida que ya ni se acuerdan aférrense de esa esperanza que no van a ser defraudados porque yo sé como dice Job que mi Redentor que Dios vive y está esperándome en el próximo paso de mi vida muchas gracias a los que Gracias por ver el video